Si querés saber cuáles son las noticias destacadas del día, seguí mirando. Esto es lo que tenés que saber. Trelew, fuerte choque en el centro, dos mujeres al hospital. El accidente se registró durante la mañana del martes en Fontana e Inmigrantes. Comodoro, jubilado, vende plantas para llegar a fin de mes. Horacio tiene 72 años y hace casi una década que se encuentra jubilado. El aumento que nos dan no alcanza, aseguró. Vuelve el fútbol barrial entre Leu. Tras los incidentes con dos apuñalados, la Liga Independiente del Fútbol Marivalle retomará la actividad en las canchas de Marquitos y Ameguino, con presencia policial, ambulancias e inspectores de la municipalidad. Madryn confirma condena a la policía que obligó a desnudarse y hacer sentadillas a mujeres detenidas. El hecho ocurrió durante el aislamiento en pandemia. La policía, Sofía Herrera, hizo que sus víctimas se desnuden para luego obligarlas a realizar sentadillas. Río Mayo, misterioso asesinato de un artista, tenía tres orificios, cortes y golpes. Saúl Anticaneo tenía 28 años. Lo halló su hermana en la madrugada del domingo. La puerta de la casa estaba entreabierta.